Las imágenes captadas en el boulevard Monseñor Romero alertaban un lunes lluvioso. A la altura del kilómetro 15 y medio, en el sentido que de occidente conduce a Santa Tecla, este derrumbe obstruyó dos carriles de la autopista Los Chorros. Nosotros como campo comunitario, como municipalidad, estamos comprometidos con la población, estar brindando este tipo de auxilio. Fue poco menos de una tonelada de tierra la que cayó al asfalto, pero fue suficiente para generar tráfico por varios kilómetros. ¿Cuánto tiempo le han tomado? Una hora. ¿Normalmente en cuánto tiempo? En 15, 20 minutos. Esta mañana decenas de vehículos circularon a vuelta de rueda. Muchos no se dieron cuenta del problema, pues viajaban dormidos. A la altura de la báscula, otro pequeño derrumbe. Aquí vemos presencia policial, sin embargo, poco se pudo hacer con semejante tráfico. ¿No podría ser opción cargar un poco el tráfico en el carril contrario? No. ¿Por qué? Porque, o sea, ahorita solo un carril es el que está habilitado, no podemos hacer más nada. Y esa es del poliedro. ¿Ahí empieza el tráfico? Sí, ahí. ¿Normalmente cuánto tiempo hace hasta aquí? Bueno, aquí unos 10 minutos. ¿Y hoy? Bueno, ya llevo unas horas, ya es hora de entrar a la hora que... ¿Ya llegó tarde al trabajo? Sí, ya me llegó tarde. Varios kilómetros más abajo, justo a la altura del poliedro, la situación era peor. La calle fue cerrada por los agentes de la PNC de tránsito. Que hay que esperar media hora, dicen, por lo menos, para poder pasar. ¿Tenía una hora determinada usted para llegar? Sí, tenía que estar a las 7 en San Salvador, pero a mi modo tengo que esperar porque no me puedo ir por Quesalte. Fíjense que es para descongestionar el tráfico. Si se van por la calle de Quesalte, pueden llegar perfectamente a lo que es San Salvador. Otros tuvieron que caminar. Yo no venía en el 105, pero como de ahí, como de la población, me bajé para agarrar el bus de ahí para ahí. ¿Doble pasaje? Sí, doble pasaje, pero bien, así los toca a los salvadoreños. ¿Implica más gastos? Eso sí, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo ya van esperando que el bus pase? Media hora ahorita. La medida adoptada por la policía no causó gracia a muchos. Los policías me imagino que solamente se limitan a obedecer órdenes y tal vez un poco de análisis de parte de ellos sería fabuloso. Porque ahorita acaban de pasar gritando, no hay nada y yo no sé por qué no nos dejan pasar. Pasados unos 20 minutos quitaron los conos, pero la fila de autos casi llegaba al desvío de San Juan Opico. En una autopista como Los Chorros, donde a diario circulan más de 50.000 vehículos, con un carro que se quede o un derrumbe que se genere, el tráfico se complica. Las recomendaciones son las mismas, buscar rutas alternas y tener paciencia. Con imágenes de Daniel Pérez, Fátima Torres, Noticias Cuatro Visión.